La sesión del Consejo Metropolitano de este martes evidencia una clara división. Y es que así, entre reclamos, varios ediles, la mayor parte de ellos del bloque afín al correísmo, salieron de la sala de sesiones poco antes de la votación para la reestructuración de las comisiones municipales. Como los concejales de primera, consideran que los concejales de segunda solo servimos para un voto 14 y nada más. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Faltando qué! Aquí solo nos están diciendo, agache la cabeza, concejal, agache la cabeza. Esto le tocó. ¡Confórmese! ¿Cómo puede hablarse de gobernabilidad y que vamos a buscar acuerdos en beneficio de la ciudad cuando no hemos sido convocados? Yo personalmente no he sido convocada. Y que pena, René dice, presentamos la matriz que hemos venido trabajando. ¿Quién ha venido trabajando? Ahí ha venido trabajando no sé con quién. Y que diga, valdría la pena, con quienes ya se repartieron la ciudad, con quienes ya se repartieron el municipio. Insisten en que los concejales de mayoría que apoyan a la nueva administración al mando de Santiago Guarderas, se repartieron las comisiones. Y luego que nos mueven a nosotros, se toman las comisiones que ellos consideran pertinentes. Y se toman la comisión de suelo, se toman la comisión de movilidad, vamos a ver para qué. Sin embargo, a decir del grupo de Ediles que aprobó la reestructuración y el cambio de los delegados del Consejo en empresas metropolitanas, era previsible que esto cause molestias. Cada ladrón juzga según su condición. Y querían mantener el reparto de la época yundista-correísta. Y querían mantener las mismas comisiones y las mismas delegaciones a empresas. Obviamente, en donde se ha evidenciado que hubo hasta actos de corrupción. Hemos votado, no todos han salido contentos, ha habido algunas molestias, pero realmente la comisión no le hace uno. Uno hace la comisión, la presidencia o no de una comisión, no significa que los concejales estemos vedados de participar en las mismas. Les preocupa la gobernabilidad en Quito y por ello hacen un llamado a que el Consejo llegue a acuerdos mínimos. He pedido más bien que se hagan unos consensos dentro del Consejo Metropolitano para poder ir adelante y avanzar. No tenemos tiempo para discusiones, no tenemos tiempo para protagonismos. El cambio fue aprobado con 14 votos a favor. El Código Municipal establece que cada dos años se reestructuren estas comisiones. Sin embargo, los de Diles estaban en funciones prorrogadas debido a la pandemia. En Quito, Estefanny Paz, 24 horas.